Hola, soy Rocio Medina, integrante del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife. Bienvenidos al Programa Educativo de Nutrición de Herbalife. Este curso ha sido desarrollado para informarlo sobre nutrición a través de 12 módulos clave con temas básicos como la proteína, los carbohidratos, las grasas, las vitaminas y minerales. Nuestra intención no es enviarlos de regreso al salón de clase. Más bien, queremos darles los fundamentos para tomar decisiones sabias sobre hábitos alimenticios y buena nutrición y, por supuesto, ustedes podrán compartir esta información con los demás, incluyendo los agentes de cambio de la misión de nutrición. Cada módulo consta de 3 a 4 lecciones que cubren conceptos básicos que ustedes necesitan saber a diario, en un lenguaje claro, simple y comprensible. Presentamos datos interesantes que posiblemente ustedes nunca hayan escuchado y al final de cada módulo tenemos un cuestionario para poner a prueba sus conocimientos. Si ustedes ya saben algo de nutrición, este programa puede refrescarles la memoria, aunque seguramente también se encontrarán una que otra sorpresa. Nuestros distinguidos científicos han desarrollado una filosofía basada en la nutrición balanceada y la nutrición celular y les ayudarán a entender la confusa información que algunas veces reciben de los medios o de la publicidad. También hemos incluido algunos consejos para ayudarles a poner la teoría en práctica. Si ustedes no saben nada de nutrición, no hay problema. Este es un buen punto de partida. Aquí aprenderán información realmente básica, como las definiciones de nutrición balanceada y nutrición celular, o cómo las proteínas, las grasas y los carbohidratos trabajan en conjunto para darles la energía que ustedes necesitan durante el día. Estos y otros conceptos nutricionales enriquecerán sus vidas. Sin importar cuánto saben hoy en día, acompáñanos durante el programa entero y probablemente obtendrán seguridad en sí mismos para llevar una vida más saludable. Vamos a comenzar con nuestro primer módulo. Gracias. Gracias.